En el bloque anterior, las explicaciones de la diputada, creo que se entendió qué es lo que les molesta o qué priorizan en su rechazo, una cosa anterior se puede compartir o no, pero creo que fue clara. Bueno, ¿qué pensás? Para arrancar y para contextualizar todo esto, yo creo que cuando se... Primero, ¿por qué el Parlamento interfiere? Creo que es algo de lo que tenemos que conversar. Cuando acá se hablan de delitos como fraude, falsificación, estafa, omisión de los funcionarios en el proceder de denuncias de delitos, abuso de funciones y encubrimiento, estamos hablando... No estamos ante una situación entre privados. Estamos ante una situación que cometieron docentes y que delitos de estos también van en contra del Estado y de la ciudadanía. Entonces, por eso es que el Parlamento interfiere y por eso inicia la comisión investigadora. ¿Por qué? Porque hay una vinculación directa con el ámbito público. O sea, esto no es una cuestión entre privados. Por eso investiga la comisión investigadora, valga la redundancia. Eso en primer lugar. Después, capaz que esto es como más técnico, pero en el reglamento de las comisiones, en el artículo 36 y 37, que son los que reglamentan el artículo 66 de la Constitución, que establece cómo proceder ante investigaciones de funcionarios públicos. Acá, por ejemplo, el artículo 37, no se los voy a leer todos, pero dice... Bueno, que tendrán que ser notificados de las irregularidades, notificados de forma personal y tendrán un plazo de 20 días de corrido para presentar los descargos. ¿Por qué traigo esto? No, porque necesariamente se tenía que notificar a estas personas y a estos nombres de la investigación que los había vinculado en todo este proceso. O sea, son estos artículos los que indican que el Parlamento tiene que notificar a esas personas de forma personal y directa y son estas mismas personas que tienen que venir a presentar sus descargos. Entonces, también había... Si no se cumplía con este procedimiento, el Parlamento tenía una responsabilidad. Yo no creo... Que es llevar a la justicia, pero por ahí no necesariamente deducir cuáles son... Que haya abogados en el Parlamento tampoco significa que por eso tenemos que adelantar las tipificaciones de los delitos. No, no, ese es otro tema. Por eso, primero estoy diciendo por qué se identifican a las personas. ¿Por qué? Porque el artículo 36 y 37 así... Pero claro, pero por supuesto. ...lo estipulan. Después, yo no creo que se estén tipificando o adjudicando delitos. Cuando tú, en tu ámbito privado, le hacés una denuncia a otra persona, que lo hacés una persona identificada. Porque yo no denuncio... Si quiero denunciar a Alfredo, denuncio a Alfredo García porque presumo que cometió tal delito. Obviamente va a ser el fiscal quien investigue y quien acuse y va a ser el juez o la jueza quien determine si esa persona cometió o no el delito. Pero cualquier parte activa que presenta una denuncia, obviamente la presenta con nombre y apellido. Y claramente los llevo, los invito a que lo reflexionen en el ámbito privado cuando tú realizás una denuncia. Entonces, medio por ahí, me parece que se cumplió con lo que establece el reglamento. Y en realidad, lo que no se vislumbra o creo que no queda tan claro, es bueno, acá hay un parlamento que claramente presenta una denuncia contra personas puntuales. Se presume que existió y sí, cada vez que una persona denuncia algo es porque presume que existió un delito. Eso no significa ni que los fiscales entiendan que vaya a ser de esa manera, ni que el juez o la jueza pertinente entienda que eso se cometió. Eso va a estar en manos de la justicia. Pero es natural que el procedimiento se dé de esta manera, así lo entiendo yo. Bien. Antes que nada yo me cae inocente de ese delito que me gustó. No, no, no. Marguerite. Bueno, yo primero creo que la diputada Lilian Galán tiene intereses creados en esto y hábilmente intentó desenfocar el tema. Yo digo tiene intereses creados porque Lilian Galán es profesora del IPA. Se recibió creo en el año 83, 84, inmediatamente se integró a la FENAPES y trabajó hasta que fue diputada en 2015, fue integrante de FENAPES. Fue docente del BAUSA, fue, en fin, una carrera como docente. O sea que le comprenden las generales de la ley por ambos lados, por docente, por dirigente gremial y por integrante del Frente Amplio. Eso es lo primero que me parece que hay que darle contexto porque no es tan pura la declaración cuando viene con un nivel de contaminación de esas características. Y yo digo que se está desenfocando porque habla del error de procedimiento y no habla del hecho en sí. Estamos hablando de 5.000 horas, 130 docentes involucrados, justificando las faltas con un informe contrario de jurídica del propio Codicen. O sea, eso es lo primero que tendríamos que ver. Después uno puede discutir el procedimiento. Yo me acuerdo haber discutido acá mismo con Felipe Schipani de eso mismo. Yo el planteo que le hacía cuando de alguna manera levantamos temperatura en una discusión acá, justamente era ese. Que para qué hacer una comisión investigadora parlamentaria que demore meses cuando tenía ya la certeza de que había elementos con presunción delictiva y que por qué no iba a la justicia. Pero además se planteó en ese momento también de por qué esto no se hacía en la órbita del Codicen. Era más bien un trabajo de orden administrativo que de orden parlamentario. Pero bueno, se eligió el camino parlamentario, se hizo una comisión investigadora de 9 o 10 meses por la que desfilaron absolutamente todos los involucrados y finalmente se llega a este planteo. Lilian Galán invocaba el acta 90 para justificar de alguna manera esas faltas gremiales. El acta 90 no tiene absolutamente nada que ver con la justificación de faltas gremiales. Nada que ver. Ni rosa el tema. O sea que ampararse en eso no parece razonable. Después creo que la parte jurídica, Fernanda lo aclaró, el artículo 66 de la Constitución y el artículo 37 de la ley 16 y 98 son suficientemente explícitos de cómo debe ser el proceder de una investigadora, sea administrativa o sea del carácter que sea. Y por el procedimiento que se realizó, se llevaron a cabo todos los pasos de acuerdo a la Constitución y la ley del proceder. O sea, nadie le puede decir que están anticipando un juzgamiento cuando se, lo explicó muy bien Fernanda, cuando se dice a quiénes y por qué delitos se está acusando cuando se va, cuando se lleva a la justicia. Entonces a mí lo que me parece, dos cosas me parecen. Una, ¿se acuerdan cuando Vázquez dijo que le hacían bullying a Sendik? ¿Le estamos haciendo bullying a Slámovich o a Oliveira? Persecución sindical. ¿Le estamos haciendo bullying o persecución sindical o algo? Bueno, mirá cómo terminó Sendik en su momento. Procesado por la justicia, por robarle al Estado y por abuso de funciones. ¿Le estamos haciendo bullying? Ahora no, están parados en la ley y en la Constitución. Es más, están cumpliendo con la ley y la Constitución. El que no está cumpliendo con la ley y la Constitución es Lilian Galán y el Frente Amplio. En definitiva, no haciendo lo que mandata la Constitución y la ley, lo que están es haciendo, encubriendo una presunta conducta delictiva de la cúpula de FENAPES y de las ex autoridades de secundaria. O sea, que bien, en vez de criticar lo que están haciendo los otros, deberían avenirse a cumplir con la Constitución y la ley, que a veces les cuesta un poquito arrimarse cuando les aprieta el zapato. A ver, Alfredo, si tenés otra mirada. Bueno, yo creo que la comisión investigadora fue los 15 minutos de fama que Schipani quería tener y los tuvo, evidentemente. Me acuerdo de aquel enfrentamiento que tuvo cuando te habló Paradigma, no sé de qué te dijo. Pero está, yo creo que de ese punto de vista... Paradigma de payaso. ¿Ah, te dijo eso? Yo le dije payaso y él me dijo paradigma de payaso. ¿Qué atrevido, Schipani? No, no lo hiciste, no me acordaba, no me acordaba. No, no tengo ningún problema. Pero es que no me acordaba. Sí, te acordaba. Señores, perdón, no es importante para la gente. ¿Puedes ir a la opinión sobre ese tema? Entonces, lo que me parece fundamental de todo esto es la cuestión de fondo, no de forma. Y creo que en este caso Lilian le está raro en la cuestión de... En lugar de apuntar a lo importante, que es que determinada dirigencia sindical, a mi criterio, mala dirigencia sindical, abusa de determinados criterios para no trabajar y pararse en los fueros. Yo creo que los dirigentes sindicales tienen que ser los mejores trabajadores, tienen que ser el ejemplo de todo lo que trabajó y tienen que ir a su lugar de trabajo. Y esos dirigentes full time a mí no me sirven, sean de FENAPES o sean de cualquier sindicato. No me sirven y no es la tradición histórica que tenía el sindicalismo uruguayo. Ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir reafirmando porque me parece que esta gente no colabora y no fortalece el movimiento sindical que es fundamental en una democracia. Ahora bien, si hay una comisión investigadora que a mí me parece bien, siempre las comisiones investigadoras me parecen bien. Todas las comisiones investigadoras, ahora, antes, cuando sea, y todas las que van a venir después de este gobierno, porque también vamos a tener la comisión investigadora después, no tengan ninguna duda. Tienen que avalarse y tienen que ir para adelante. Y si secundaria no hace lo que tiene que hacer con respecto a la comisión interna que está investigando, va a qué ponerse las pilas. Me parece que el Codiceno o ANEP o no sé quién, organismo, tiene que controlar eso. Creo que es fundamental que lo haga. Con respecto al escrache, yo creo que tanto Eslamovic como Oliveira como cualquier otro se auto-escrachan todo el tiempo. Es decir, eso es cuestión de que no me gusta escrachar. Ellos mismos se han escrachado más de una oportunidad y se van a seguir escrachando. O sea que, señores, que esto vaya a la justicia de una vez por todas, dilucide la justicia y vamos a lo de fondo y no a la forma. Bien. ¿Alguien tiene una mirada diferente? No, en este caso no es que ni Tabaré Vázquez ni Mujica ni yo, nadie. No, Ana, espere, espere, no tiene por qué opinar por los demás, pero sí coincido contigo en que los 15 minutos de fama fueron más que 15 minutos, hace bastante rato que estamos con este tema. Por supuesto, si hay presunción de delito, que yo espero que sea lo más rápido posible y si esto va a ir a la justicia que vaya, porque falta una instancia, que la Cámara de Diputados termine de resolver si envía o no esto. Esto no está resuelto todavía, así que tendremos varios... Bueno, ¿tienes alguna duda que la van a enviar? No, pero ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo, justamente, no es lo mismo decir que se presenta la denuncia penal que si falta una instancia. Así que vamos a tener todavía algunos días más para hablar de este asunto. Sin duda que el tema de fondo debería ser ese, pero yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de que una diputada está contaminada en su opinión porque es docente y dirigente de FENAPES, ¡Uy, me toca a mí! Permitime terminar, Fernando, permitime terminar, porque si no, no se puede. Tal vez yo malinterprete... También tiene que haber debate entre quienes... No, pero es que realmente no estoy forzando nada. Me llama la atención que el antecedente, que últimamente se está haciendo costumbre, ir a los antecedentes de las personas que hablan cuando lo que dicen a mí no me gusta o no comparto. Pero que además se cite que está contaminada por ser docente del IPA y dirigente sindical, esto me parece que es grave. Pero vos pensás que no, pero no una contaminación tóxica, digo. Hay buenos y malos docentes, hay buenos y malos dirigentes sindicales. Creo que justamente en este caso lo que tenemos que tratar de elucidar lo más rápido posible y sí, 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 lo más claramente posible, quiénes son los docentes que incurrieron, en qué conductas serán faltas, serán delitos y demás. Hay algo más que quiero decir, porque seguramente va a tener algo que decir, Fernando, respecto a lo que estamos hablando. Desde el punto de vista administrativo, de estos 130 docentes, ¿cuántos tienen en el Codicen con estas autoridades? No hablamos con las anteriores, porque hubo investigaciones, se archivaron, se volvieron a abrir en algún caso. Pero ¿cuántos de esos 130 están involucrados en investigaciones administrativas respecto a estas faltas en esta administración? Tengo entendido que son muy pocos. Entonces, me llama la atención que en el Parlamento se pueda aseverar con tanta claridad la incursión en un delito penal y en secundaria, en este momento, no se pueda precisar qué faltas administrativas cometieron. Me llama la atención. Evidentemente, hay una celeridad muy grande a nivel parlamentario y una lentitud muy grande o una omisión a nivel de secundaria. Francamente, esa es una pregunta que me queda allí instalada. Y coincido, sí, con la diputada. Una cosa es que se cumplan los procesos protocolares que decía Fernanda. Bueno, hay una comisión que tiene que citar a determinadas personas para que esas personas vayan y presenten sus descargos. Otra cosa es la conferencia que vimos, que era prácticamente un tribunal donde se decía, estos son los citados, como si fuera una suerte de cosas ya juzgadas. Y cuando se dice acá, bueno, en realidad no se está prejuzgando. Yo lo leí a Esquipani diciendo que Olivera es igual que Sentik. Y que yo sepa, la justicia todavía no se ha expedido sobre este caso concreto. Con esto se hagan mi intervención. ¿Qué querías decir vos? No, yo quería decir que cuando digo que la señora Lilian Galán, la diputada Lilian Galán, está contaminada, no digo que está contaminada ella, digo que está contaminada su opinión. Obviamente está condicionada, condicionada si querés, si te gusta, te parece más suave la palabra, condicionada su opinión por su propio pasado y por su propia condición y por su propia filiación. Pero bueno, puede ser discutible. Es una apreciación de todas maneras. A mí, lo único que digo es que a mí me encanta la opinión de Alfredo y la opinión de Verónica respecto al circo de la Comisión Parlamentaria y al circo de Esquipani. Lo bueno, lo que yo rescato de esto, que lo único que se lo dijo a Esquipani cuando estaba acá y que me costó ese cruce y que me costó ese cruce. Nadie le dijo que eso era un circo y lo dicen acá en ausencia de Esquipani. Los cuatro que estábamos ese día le cuestionamos que esta fuera la vía para la investigación. No es cierto, vamos al archivo. Que vos hayas ido un pasito más allá, como acostumbrás ir, es dicho. Vamos al archivo, pero arrugaron como gusano un pajado. No, no, acá no le arrugó. El único que le arrugó, no se amascaró. Acá todos le dijimos que ese no era el ámbito. No se amascaró, cuando vino Esquipani no se arrugaron como gusano un pajado. Andá al archivo vos y fíjate que todos le cuestionamos que ese no era el ámbito. Vos fuiste un poco más allá, le dijiste payaso, pero bueno. Domador de colorados es ahora. No es cierto. No, acá ya. No es cierto. No se amasen al archivo. Si quieren, de todas maneras, independientemente, centrémonos en la estafa. Centrémonos en la estafa. ¿Cómo no? ¿Está bien? Porque si le robaron 5.000 horas de licencias gremiales a los estudiantes, primero no dándoles clases, perjudicándolos directamente, pero además apropiación indebida de dinero público, porque cobraron por horas que no dieron, muchachos, es grave. Vamos a centrarnos en eso. 5.000 horas, 130 docentes, justificación de faltas con uniforme contrario de jurídica, amparados en un documento que no existe, que no aparece. Es como el título de Sendik, el título no aparece. ¿Y el codicén qué hace? El título no aparece. Esa es una investigación por la vía administrativa que me consta que ya están en camino. Esto es una investigación parlamentaria. El codicén podía haber hecho una investigación administrativa, puede haber hecho una investigación, pero acá se corrió... Puede, no, Fernando. Debe. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir esto. Debe. Te voy a decir esto. ¿Sabés que existe la política? Existe la política. Y Schipani es del mismo sector político que Robert Silva. Y a Robert Silva le dijeron, vamos a hacer una comisión administrativa, y Schipani dijo, no, esta me encargo yo. Esta la llevo yo. Y se decidió por el lado político porque lo pidió Schipani. Son asuntos de política. Pero el que no entienda la política, bueno... No, al contrario, estamos totalmente de acuerdo y te agradezco la sinceridad. Pero vayamos. Pero no me agradezcas porque es información que yo... No, te agradezco la sinceridad porque entonces los que están en omisión son las autoridades secundarias, que son las autoridades directas de los docentes que en este caso están supuestamente cometiendo delitos penales. ¿Sabés qué? Yo te voy a pedir una cosa. Agradeceme cada vez que nos veamos mi sinceridad. Porque lo único que hago yo es ser sincero acá. A veces. O sea, no me agradezcas ahora por ser sincero. A veces. No, no, no. Siempre. A veces no. Siempre. Siempre. Y en este caso también. Vamos a ver cómo sigue. Voy algo más para decir. No, no, pero yo... Pero a mí me parece para decir... A mí me parece sí que para decir que pensemos en los chiquilines. Pensemos en los chiquilines. Pensemos en la escuela pública. El daño que se le hizo a la escuela pública, que se le está haciendo a la escuela pública con este tongo sostenido durante años y con la anuencia de los directores del codición del momento. Entonces, no. Ponemos el acento... Pero te falta la investigación de primaria. Ponemos el acento de si Marguerite le dijo payaso a uno o si el artículo 66 se cumplió. No, no. Otra vez la sensibilidad. Ay, los niños. Me rasgo las vestiduras. Ay, espantoso. Pobre los niños. La educación pública. Y le están robando a la educación pública. ¿Le roban a la educación pública? ¿Le robaban a la educación pública? Por suerte, la LUC... Por suerte, la LUC... El fiscal del pueblo. Por suerte, la LUC lo sacó de los... La ley de garantía. Sacó a los dirigentes gremiales de los consejos de concentrados. Por suerte, la LUC sacó a los docentes de los consejos de concentrados. Eso se llama también... Porque había una connivencia entre los docentes y las autoridades. Perfecto. El fiscal del pueblo ya condenó a todo el mundo antes de que la justicia... Exacto. Y entreveró todas las cosas que creo que en definitiva... Mezclate todo. Una vez más, también es sincero porque en esta comisión investigadora está todo bastante mezclado. A mí me parece muy interesante que vaya a la justicia penal. Y me imagino que la justicia penal tendrá que citar también a los directores de estos 130 docentes... Porque Schipani, él también prejuzga allí y dice... Fueron vilmente engañados. Sí, quien tiene buena fe, quien tuvo mala fe. Entonces, ¿cómo sabemos que fueron vilmente engañados? ¿Cómo sabemos que los directores a los cuales les llegaba esta constancia... Nadie pudo preguntar, che, pero este convenio que están poniendo acá en este papelito resulta que no existe? Ninguno de los directores pudo. Solamente la directora de San José y unos cuantos años después se dio cuenta que había sido engañada. Bueno, yo creo que estaría muy bueno que la justicia también cite a todas las partes involucradas. ¿Será una mega causa? Porque irá a la mitad de secundaria a declarar. Bien. Me encanta la mega causa. Dos precisiones bien cortitas. Prejuzgar. Los únicos que pueden prejuzgar son los jueces. O sea, nosotros podemos tener... No, pero nosotros podemos tener percepciones o indicios que nos indican... Sí, la Cámara de Diputados es otra cosa. No, pero y los diputados también, los legisladores pueden entender que hay elementos para entender que hay un delito. No, el único que no puede hacerlo de antemano es el juez. Y el otro, que es secundaria, sí realizó investigaciones y existen sumarios. Quizá deberíamos profundizar en próximos programas cuáles fueron esos sumarios. ¿De 130 docentes? ¿Hay 130 involucrados? No, no, no. Tengo entendido que hay una minoría. Pero no están los 130 acusados. Te digo que existen sumarios, que nos falta información y tenemos que seguir profundizando claramente, pero sumarios ya existieron. Esa precisión. Una minoría de todos los que están. A esta altura creo que lo más sano para todos es que esto realmente pase por la justicia, ¿no? Claro. Porque además no solo trae luz sobre estos hechos, sino que además también trae luz sobre, bueno, esta difícil relación siempre cargada de tensiones entre los sindicatos de la enseñanza y las autoridades de turno de siempre. Y la justicia siempre es... La justicia siempre es garantía. Obviamente. La justicia siempre es garantía. Sabemos que yo creo que la justicia no va a resolver nada. La justicia va a decir, en el peor de los casos va a decir abuso de funciones, en el peor de los casos. No va a encontrar dolor, no va a encontrar nada. No, pero ya es algo. Y nada, esto tenía que abrir, por eso, esto tenía que abrir, por la vida administrativa y por la destitución. Ese es el camino que había que seguir. Pero no son excluyentes. No son excluyentes. Vamos a esperar.